Recogiendo impresiones de quienes asistieron a este evento de informe de labores. Sí, muy emotivo este evento porque hay mucho futuro para esta región, sobre todo con la obra hidráulica que tienen ya en puerta, donde va a ser un gran apoyo para todos los agricultores de esta región, donde van a poder diversificar los cultivos. Hay una gama grande de cultivos que se van a poder sembrar aquí, en beneficio de todos. Y pues deseamos mucha prosperidad a todos por esta obra magna que está haciendo por parte del gobierno federal. En cuanto a su región, más de 22 mil hectáreas. Esta infraestructura hidráulica es muy importante por toda la superficie que se va a abrir al cultivo, al riego, al sistema de riego de toda esta región. ¿Su nombre? Balthasar Aguilas 8, Montoya. ¿Su región? Casa Blanca, Guasave, Sinaloa. Asociación de Agricultores del Río Sinaloa también. Información de Noticerma en Mazatlán, Sinaloa. Digital DNC desde Ma...